entonces en lugar de hacer este print, voy a, en la variable que va a ir acumulando el resultado que voy a llamar pi, la cual voy a iniciar en 1 porque son multiplicaciones y todo lo que multiplique por 1 es, no me va a afectar el resultado, entonces voy a decir que pi va a ser igual a pi por el numerador entre el denominador y al final después de acabar todo el for, por ejemplo, acá, es que voy a imprimir el resultado de pi, el cual lo voy a multiplicar por 2 para que me dé, para eliminar el 2 de abajo de la sucesión, de la sucesión, esto está mal tabulado, le quitamos ese espacio, volvemos a correr, por acá sigue mal tabulado, creo que ahí, volvemos a correr, 1, 10 y vemos que con 10 nos dio 3.0 y algo, lo vuelvo a correr con 20 y me da 3.06 y si voy aumentando ese número, cada vez más va a irse aproximando a 3.14 y si no.